Bueno, la línea 106 es una línea del departamento, es una línea miga que está relacionada a todo lo que es con la salud mental de las personas. Hoy aquí en el municipio tenemos una comisión del departamento donde estamos motivando, donde estamos resaltando esta línea, estamos en los diferentes colegios promocionándola, ya el departamento viene haciendo muchos temas promocionándola, pero que ya vinieron acá a nuestro municipio a que vamos a los colegios, a que sepan para qué sirve bien directamente con los muchachos. Esta línea sirve para brindar tratamiento a pacientes que requieran apoyo emocional, a nuestros jóvenes en caso de que tengan de pronto episodios de intentos suicidas, de que quieran que los escuchen, esa línea sirve para escucha activa, o que están angustiados por tomas de decisiones, aquí se les es un grupo de profesionales, de psicólogos, que están disponibles 24 horas del día, 7 días a la semana, que esta línea los llaman y van a tener el apoyo emocional, el apoyo psicológico que requieran estas personas para evitar un desenlace, donde también se les va a explicar en caso de que suceda algo, activan el departamento, desde esta línea se activa la ruta y también en nuestro municipio, si es, sirve para todo el departamento, si es en el Dobio, en el Águila, donde sea, esta línea inmediatamente el departamento activa el municipio donde es y hacemos el debido seguimiento. La línea 106 está disponible para atender niños, niñas, adolescentes y adultos. En el motivo de consulta se cuenta con violencia física, violencia psicológica, negligencia y abandono, violencia sexual, abuso sexual, trastornos mentales, intento de suicidio, entre otras.